TV GAPE, el primer canal de noticias por internet. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludar la nueva cuenta en este su primer canal de noticias por internet que es TV GAPE y este es el pronóstico de tiempo para el día de hoy jueves 26 de noviembre y vamos a conocer las temperaturas. Tenemos que para la parte noroeste de la República Mexicana en Chihuahua estará bastante fresca la mañana así que abriguese muy bien con temperaturas mínimas de los 4 grados centígrados máximas de los 17 grados centígrados parcialmente nublado el día de hoy con 10% de posibilidad de precipitación y para La Paz estarán a sus temperaturas máximas de 29 y mínimas de 17 grados centígrados parcialmente nublado con 10% de precipitación. de posibilidad de precipitación al igual que para Culiacán, Sinaloa con 20% de posibilidad de precipitación parcialmente nublado y su temperatura máxima es de los 31 grados centígrados. Continuamos ahora con la parte norte de la República Mexicana en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas estarán oscilando sus temperaturas mínimas de 10 y máximas 0,22 grados centígrados parcialmente nublado con 10% de posibilidad de precipitación y para San Luis Potocín presta la mañana como mínimas de 7 tormentas dispersas. Así que tomen sus precauciones, 30% de posibilidad de precipitación y su temperatura máxima es de los 14 grados centígrados. Nos trasladamos ahora con la parte céntrica de la República Mexicana en la capital de la ciudad de México, temperaturas mínimas de 8 y máximas de 20 grados centígrados parcialmente nublado el día, 20% de posibilidad de precipitación al igual que para Colima, para Acapulco Guerrero parcialmente nublado, temperaturas mínimas de 24 y máximas de los 31 grados centígrados. Para finalizarnos vamos ahora a la parte sur de la República Mexicana, en esta zona con la ciudad de Guajaja estará parcialmente nublado el día, temperaturas mínimas de 11 y máximas de los 25 grados centígrados, 20% de posibilidad de precipitación y para Cancú tormentas dispersas oscilando sus temperaturas máximas de 27 y mínimas de 20 grados centígrados con 30% de posibilidad de precipitación. Y esto fue todo por el día de hoy, no olviden dejar su comentario en nuestro blog, que tengan un excelente día, yo soy su servidora Marily Escalante.